Marcaron su destino Tú vas a ser una cantante Y a pesar de alcanzar el éxito Sus errores la hicieron caer Los quiero fuera de mi vida para siempre Te vas a sentir mucho mejor Conoce la historia detrás de los escenarios Hoy voy a cambiar Estreno este lunes 7.20 de la noche Por Unicable